El presidente de Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez, criticó que el gobierno del Estado de Guerrero no le haya dado un lugar importante a esta parte de la Costa Grande para la promoción turística, porque hasta el momento siguen esperando el apoyo prometido por el secretario de Fomento Turístico, Sergio Salmerón Manzanares, de dotar del servicio de Internet, sin que hasta el momento, a días de que concluya la administración estatal, se haya hecho efectiva, además de que por falta de recursos económicos, la obra del mirador está parada. Catalán Martínez indicó que, pese a que fue el único compromiso que hizo el funcionario estatal, dejó ver su postura elitista y de negación total con los prestadores de servicios turísticos de esta parte del municipio de Tecpan. Sí, bueno, ya realmente nosotros no creemos en la palabra del gobernador, de Rogelio Ortega, porque ya estamos a unos días de que deje su gobierno y hasta ahorita no ha habido la intención de cumplir. Él dijo que iba a visitar Bahías de Papá, no hay, pues tampoco creo que se va a dar ya. Sin embargo, tenemos la confianza en las diputadas, tanto en la diputada Eloisa como en Mari Carmen Cabrera. Ellas se comprometieron a ayudarnos y sabemos que si no es con este gobernador, con el que entra, estamos de seguros de que se va a lograr, porque hemos visto una muy buena actitud de Héctor Astudillo hacia nosotros, sin ser gobernador está publicando, promocionando estas playas y yo creo que ahí está más que nada nuestra esperanza. Además, pues se dice que va a entrar un turistero a la Secretaría de Fomento Turístico con mucha experiencia en la secretaría, creo que ya son dos veces secretario y me parece que debe de tenerlo muy claro. Yo lo he visto que él es una persona muy cibernética, como lo dijo la diputada Julieta Fernández de Añorbe, que sin tecnología no hay desarrollo y efectivamente, si aquí no se mete el internet, pues vamos a seguir en el atraso, así es. No, este secretario Sergio Salmerón es una vergüenza, porque él dijo que no era una prioridad y alguien que diga que el internet no es prioridad es que está fuera de mercado, entonces este secretario definitivamente es increíble que dirija un hotel grande en Acapulco y que no sepa que el internet es fundamental para cualquier promoción que se tenga que hacer, pero para además estar en el mercado permanentemente activo, ¿no? Nosotros vemos, mira, si un turista viene y llega, en cuanto llega al hotel o llega a un lugar, está tomándose una foto y la está mandando por internet, y gracias a esa gente que trae internet en el celular, pues lo puede hacer, pero imagínate que potencialmente tuviéramos wifi en todos lados, ¿cuántas fotografías por minuto estaría lanzando la gente de promoción de un lugar? La mejor promoción, porque no somos nosotros los que estamos diciendo que ese lugar está bonito, lo está diciendo la gente que está invitando a sus amigos, y ahí es donde digo, pues digo nomás porque tú me lo recordaste, pero pues ese secretario no vale ni la pena recordarlo, porque en el año que estuvo le causó mucho daño a Guerrero, pero nunca se vio una sola acción realmente que viniera a impactar, desgraciadamente mucha gente va por el dinero a los puestos de gobierno, y pues yo creo que a él sí le fue muy bien en ese sentido, ¿no? Pero nos abandonó. En cuanto al mirador se refiere, ¿cuál es hasta el momento, qué es lo que hace falta ya para que quede terminado? Pues mira, el mirador se estaba programando nosotros una etapa donde con un millón ochocientos mil se concluía, desgraciadamente solo le autorizaron un millón cuatrocientos mil a la diputada Mari Carmen hoy, porque pues esto nos ayudó a gestionarlo sin ser diputada, y pues esa parte que faltó dinero es lo que falta para que el mirador se concluya en acabados, le falta pintura, le falta muy poco, y algún área de servicios. Entonces ella ya nos visitó y se comprometió a impulsar esta segunda etapa como un compromiso para este año. Entonces es cuestión de que empiece a funcionar el nuevo gobierno para que se haga el trámite y se liberen los recursos, y pues yo creo que en este año, así como ella se comprometió y ya ha cumplido, se va a concluir el mirador, ¿no? Que esperamos que esta parte venga a detonar lo que nosotros queríamos, impulsar la voz Bahías de Papano en la zona de playa, ¿no? El restaurantero espera que el próximo secretario de turismo sea alguien con verdadera vocación de servicio y que conozca el tema y no alguien improvisado o designado por cuota política o compadrasgo, y que al mismo tiempo ya se deje de promocionar solamente al mal llamado Triángulo del Sol, donde solamente toman en cuenta a tres destinos cuando hay cientos de lugares por mostrar en la costa grande. Gracias. 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 Gracias.